El 14 de marzo de 1879 nació Albert Einstein, y como hoy es lunes y el crayista lo sabe, lo recordamos con un artículo de la Facultad de Estadística. El recomendado de la semana es una aplicación estadística de los métodos de clasificación en astronomía, de Héctor Ortúa y Alex Zambrano, disponible en el link adjunto en la descripción. En este artículo se desarrolla un estudio de pertenencia de estrellas analizando los movimientos propios con atención en el cúmulo de las ciudades ubicado en la constelación de Tauro. Usando una muestra de 2.678 estrellas tomada del catálogo de Hiparcos, se utiliza el método de mezclas de densidades gaussianas multivariadas para encontrar cuáles de estas estrellas pertenecen al cúmulo de las ciudades y de esta forma generar el diagrama Herzl-Russell a fin de revelar propiedades muy importantes del mismo. Y si este tema te interesa, puedes consultar Gravitational Astrophysics, disponible en los recursos multidisciplinarios del Gravestar. Y eso fue todo por esta semana. No olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana.